Presenta un programa nacional para la prevención y atención integral de mujeres, niños y niñas y adolescentes en situación de violencia. El programa consiste en intentar, desde los servicios de salud, brindar un tratamiento a personas en situación de violencias. Actualmente existe cinco hospitales ofreciendo este servicio. La presentación del programa Prevención y Atención Integral se realizó esta mañana en el Hotel Granados Par. Con la presencia de la Ministra de la Mujer, Gloria Rubín, la Ministra de Salud, Esperanza Martínez y el equipo creador del programa. Bueno, este programa básicamente lo que busca es abordar de una manera integral el problema de la violencia desde los servicios de salud. Es decir, nosotros con este programa lo que estamos apuntando por un lado es a mejorar la calidad de atención en los servicios, brindar una atención integral y por otro lado buscar la manera de abordar el tema de manera multidisciplinaria entre todos los sectores. Es decir, cuando nosotros instalamos el tema de violencia sabemos que es un problema estructural, es un problema de base social que tiene muchas, muchas aristas a este problema. Y lo que nosotros pretendemos es abordarlo de manera integral. Es decir, trabajando con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de la Niñez, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio Público, que de hecho se está haciendo eso a través de un convenio firmado en el 2008, y también con la sociedad civil, con las CODENIS, es decir, con todos los actores sociales involucrados que somos todos en el tema de la violencia.